Que Donday se coronó como el ganador del desafío a la fama, a pesar que varios nombres se barajaban por allí, a pesar que cada uno tenía sus candidatos, a pesar que mucha gente estaba preparada para ser supuestamente las ganadoras o ganadores, no sucedió, qué pena, qué lástima, solamente Donday es el que está reinando. Veamos el video de su familia minutos antes de llevarse esta final, como estaban en su casa, bastante expectantes en espera del resultado. Atención, casa llena tenemos aquí, carreros, los pequeños actores, hasta los malos en la película, sección baja, mi rorro, el hermano comiéndose las uñas ahí nervioso, Donday gordo comiéndose las uñas. El más grande y el más importante es llegar al corazón de todos los ecuatorianos. ¡Están jugando! ...con la mayor cantidad de esos dos millones de votos a través de Coavisa Play. ...y quién se convierte... ...en la persona que logró robarse el corazón de los ecuatorianos. ...sabemos después de una pausa. ¡Oye! ... ... Esa fue la previa. Ahora vamos a ver ya el momento exacto en que Eduardo Andrade y Fernanda Gallardo anuncian el nombre oficial del ganador del desafío a la fama. Seis llegaron a la final y quedaron en los siguientes puestos. Puesto número seis, Sebastián Tamayo, el supuesto hijo del Ecuador. Puesto número cinco, Carolina Jaume. Puesto número cuatro, Cachafa. Puesto número tres, quedó Mare Ceballos, dos, Connie Garcés y uno, Donday. El puesto de Cachafa también alborotó a la gente porque no esperaban de que se consagre en un cuarto lugar, pero ya lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a ver, es el momento en que Donday celebra. Y a pesar que estaba en duda, dijo, ¿será que esta me gana o no me gana? Pero igual, veamos. Donday, Donday, Donday. ¡Campión, soy un campeón! ¡Y lo siento, el rey! Donday, el ganador del desafío a la fama. Muchísimas gracias, Ecuador. Fer, un placer haber trabajado contigo. Gracias, Ecuador. Gracias, Edadiza. ¡Hasta la próxima! ¡Esto fue desafío a la fama! Aunque algunas quizás cantaban victoria antes de tiempo, al final pasó solamente lo que tenía que pasar. Sin duda alguna, y lo digo a título personal, no imagino en este momento cómo hubiese sido si Donday no ganaba y ganaba otra persona, otro fuera del cantar. Y sin duda alguna, creo que a Donday tampoco le hubiese hecho nada de gracia. El premio, 10 mil dólares. 10 mil dólares que compartirá Donday esta Navidad y este fin de año con su novia Elizabeth. A ver, según lo que contó el chico de Papacín, que dice que tiene planeado ir a pasar Navidad con ella allá a El Salvador, luego regresar a pasar fin de año acá. Y como ya lo dijo ella también la semana pasada, los planes son que el próximo año ella se quede de largo aquí en el Ecuador junto a él y a la hija que tiene ella. Ahora, vamos a hablar acerca de los lugares y vamos eso a debatir. ¿El orden que ustedes ya saben, que es de conocimiento público, les gusta ese orden o no? ¿O cómo les hubiese gustado que realmente queden la lista de los ganadores? Bueno, es de conocimiento público, siempre lo manifesté. Para mí, el que debía llevarse el puesto número uno era Cachafa, seguido de Donday y tercero, Mare Ceballos. No, cuarto Carolina Jaume y en fin, el resto ya es indiferente. Pero realmente yo sí creo que estuvo bien ganado, pese a que Donday no era de mis favoritos, que sí está bien que haya ganado Donday. ¿Por qué? Porque el premio debía llevárselo a una persona de las que ingresaron desde el inicio al reality. Entonces, era justo que uno de los participantes que inició este reality se llevara el premio especial porque ellos pasaron todas las verdes y las maduras a lo largo del desafío a la fama. Y en cuanto a sus participaciones artísticas y del talento que posee cada uno de los participantes, pues sin duda alguna Donday es completo, ¿no? Aunque le duela, aunque le arda a muchísima gente, pues hoy lo pude palpar, te cuento Santiago. Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que esta persona gane? Pero cuando tú sales a las calles y compartes con la gente, hoy escuché a muchas personas hablar que estaban felices con que Donday haya ganado y por eso se llevó esos dos billones de votos. Eso quiere decir que la gente al final de cuentas sí termina valorando el talento de cada una de las personas. Bueno, entre los puestos que quedaron cada uno de ellos, a ver, en primer lugar, Cachafa se llevó, se robó el corazón de todos los ecuatorianos. Cuando uno decía, ¿quién piensa que puede ganar el desafío a la fama? Todo el mundo. Yo no escuchaba a uno que me decía, Donday se lo tiene que merecer, Donday se merece el premio, Donday se merece el primer lugar. Todos los ecuatorianos dijeron Cachafa, Cachafa se robó la mirada y el corazón de todos los ecuatorianos. Qué raro que al final del reality gane Donday. En primer lugar, para mí y para muchos ecuatorianos, Cachafa es verdad, es principiante. Y lo que dice Aura, está bien que se haya ganado el premio quien recién empezaba el reality. Cachafa empezó el reality junto con Donday. Recordemos que fue uno de los primeros que ingresó. Él no entró ni a la tercera semana ni a la segunda semana. Él entró cuando entró Donday. Entonces, por ende, Cachafa tendría que haberse llevado el premio. Dos, Cachafa, para hacer marketing, Cachafa no tuvo necesidad de meter una ex, no tuvo necesidad de tener a la novia, no tuvo necesidad de tener a la ex, no tuvo necesidad de tener noviazgo o cualquier tipo de vínculo amoroso dentro del reality. Cachafa supo trabajar y hacer el verdadero contenido dentro de Desafío a la Fama. Para mí, el que tenía que haberse llevado el primer lugar, Cachafa. El segundo lugar, Donday. El tercer lugar, Mare. Pero que lo hayan puesto a Cachafa en el cuarto lugar, hasta él mismo se sorprendió de que lo hayan dejado en el cuarto lugar cuando no se lo merecía. Si en este caso Donday estaba en el primer lugar, que la verdad que para todos los ojos de los ecuatorianos no estaba para el primer lugar, más bien yo creo que aquí hay preferencia, aquí hay favoritismo. Para mí, el primer lugar que le dieron a Donday, que no se sienta aludido, pero esto lo dicen todos los ecuatorianos, no solamente Verónica Saltos. Por lo menos, Cachafa tenía que haberse llevado el segundo o el tercer lugar, pero el cuarto lugar, para mí, fue totalmente insultado, porque actuó, improvisó, cosa que se lo llevó de largo a Donday improvisando, que todo mundo lo vio. Y que lo hayan dejado en el cuarto lugar totalmente desacuerdo con estas elecciones. Bueno, concuerdo con mis compañeras que entre los tres primeros lugares debió estar Cachafa, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, y el talento que él tiene es impresionante, no solamente, como he leído que dicen, hay solamente esos sonidos con la boca. Háganlo ustedes a ver si se puede, porque eso requiere muchísima práctica, talento sobre todo, con eso yo creo que se nace, ¿no? Desde que Cachafa es muy pequeño, por lo que supe de su vida personal, él siempre ha estado trabajando en lo que le gusta y practicándolo. Yo creo que él sí era el merecedor, porque tenía el talento completo, canta, locuta, no como otras que andan por ahí hablando así y ya creen que son locutoras. No, él sí lo oculta de verdad y creo que es un chico que se ha preparado, es influencer, ha trabajado en las redes sociales como creador de contenido y ha crecido muchísimo a lo largo de Desafío a la Fama, creció bastante y jamás se involucró en todo el estiércol de problemas que hubo dentro de la casa, a menos que lo mencionaran, a menos que lo salpicaran. Yo obviamente ya sabe todo el mundo, mi favorita era Carolina Jaume, porque me encanta como ella hace arder donde ella va, donde está, siempre es el centro, es el punto para armar alguna polémica y fue lo que hizo Mare Ceballos, ¿no? Se agarró del nombre Carolina Jaume para también ella sonar dentro del reality. Mi lugar, mi nombre, perdón, ¿cómo? Totalmente equivocada. Mi orden, mi orden es Cachafa, Carolina y Donday. Ok, si bien es cierto, trataron de convencernos o trataron de meternos el cuento de que hay pobrecita, la víctima y demás, al final la gente no comió cuento porque la diferencia entre primer y segundo lugar no es que fue apretada, por si acaso, existe una gran diferencia, más del 10%, así que no canten victoria. Sin duda, sí, es verdad, nos duele porque Cachafa despuntó y demostró realmente que es un hombre que tiene talento, que se la forjó y que ahora ha llegado a la televisión y que de repente vengan otras personas y que no tienen talento y que solamente quieran hacer el papel de víctima y con eso tratar de convencernos, obviamente que no se iba a valer. Sin embargo, el público mandó, el público votó y ahí están los resultados. La próxima es que efectivamente no nos dejemos ver la cara y que votemos realmente por alguien que se lo merece.